Tenemos presentes acá a representantes de la organización Candil de Mi Pueblo quienes están organizando un evento trascendente, reiterando el éxito de la primera edición del año pasado que han denominado Segundo Encuentro Internacional de Danzas Folclóricas. Por lo tanto, les voy a ceder la palabra a ellos, nosotros estamos respaldando este estacionar de grupos de danzas folclóricas que están muy en moda en este momento en Tacuarembó y lógicamente que todo esto ha sido un rebrote a consecuencia de lo que ha significado la fiesta de la Patria Gaucha en el norte del país. Por lo tanto, representantes del Candil de Mi Pueblo están con ustedes y les van a explicar todos los detalles de lo que va a significar este segundo encuentro que se va a realizar en Tacuarembó 17, 18 y 19 de noviembre, el próximo fin de semana. Bueno, sí, el próximo fin de semana, 17, 18 y 19, se va a realizar en Tacuarembó el segundo encuentro internacional latinoamericano de danza folclórica, bueno, de danza, tango, dentro de los estilos de danza, todos. El primer día lo vamos a realizar, o sea, el viernes 17 en el Club Central, porque teníamos que, bueno, buscar un lugar que el intendente no cedió el predio de la laguna 18 y 19, entonces nos faltaba un día y conseguimos el Club Central. Van a venir delegaciones de Brasil, de Paraguay, de Chile y de Argentina, y muchos grupos de acá del Uruguay. Y, bueno, todos los días van a ser la entrada totalmente gratis para todos, totalmente gratis, esto me parece muy importante hoy. También en la laguna 18 y 19 va a estar la feria de emprendedores, que también me parece importante apoyar a esta gente, digo que hoy en día están tratando de salir adelante con su proyecto. Bueno, y otra cosa a destacar, digo, bueno, agradecer a la Intendencia que nos está apoyando, a la Junta Departamental, a la Casa de la Cultura y también a unas empresas que nos están auspiciando, que es Agro Veterinaria Don Joaquín y Escritorio Valdés, en este momento también se está sumando al apoyo de este evento. Y, bueno, no sé, alguna pregunta, que quieran, digo, estamos a las órdenes. ¿Cómo va a ser el desarrollo de la programación durante los días? ¿Qué nos puedes comentar en relación a eso? Bueno, el viernes van a actuar en el central los grupos extranjeros, o sea, los de Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, y eso van a estar el jueves. Y el sábado también van a estar todos, también en la laguna, aparte de los grupos locales y de acá del Uruguay. Y, por supuesto, en el central también van a haber grupos locales, digo, cantantes y todo eso. Y, bueno, más o menos el viernes vamos a comenzar a las 19 horas. El sábado en la laguna vamos a comenzar una hora antes porque vamos a organizar un desfile con todas las delegaciones que estén presentes ese día. Y el domingo vamos a empezar un poquito más temprano a las 18 en el escenario de la laguna porque, digo, hay mucha gente de lejos que se quiere retirar más temprano y, bueno, por ese motivo, digo, vamos a empezar un poquito más temprano.